Bien, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces? Ah, preciosuda, Lucía, Lucía, ¿no? Que con tanto piro, ¿algo malo te querías hacer? ¿Verdad? Ya les harías, Lucía. Ya les harías, sí les harías. Ya, ¿qué más me puedes hacer? Ay, sí, pues sí. Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a un video que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que se acerca ya, estamos quedan cuatro días de que se enfrente la colombiana Manny con la mexicana Alana. Así que hoy vamos a ver cómo fue todo este proceso de llegada de Alana a Colombia. Vamos a ver si ya salió, si ya disfrutó un poquito, o si solo viene concentradita su pelea. Yo creo que ya va a salir, ¿no? Sería chévere, sería bacano. Siento que, ¿sabes? Siento que este video me gustaría, me gusta mucho y ojalá, pues a ustedes también les guste y lo vean hasta el final. Pero siento que no es como en España, ¿sabes? Como que la pelea acá es un poco como más, pues sí, viene a pelear, pero es más como cálido porque acá se le va a recibir con ese amor. Entonces, ojalá se dé la oportunidad de disfrutar de nuestra tierrita. Este video hace pocos minutos, pero subió, en este momento hace 44 minutos, pero subió Huesco. O sea, este video está en el canal de Huesco. Está como pan caliente. Está calientico, está recién salidito. Así que esto es un boom. Tienen que verlo hasta el final. Sí, claro que sí. Vamos pues. Vamos. Como tema de Colombia decimos, vamos a darles de patrocinado. Vamos a patrocinado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, contenta a tres, cuatro días, cuatro días de la pelea. Primera vez en Colombia y me está gustando mucho. No he salido, ahorita no he salido, pero por lo que he visto y por lo que he andado por las calles, se ve precioso. Me recuerda mucho a mi ciudad. Me recuerda bastante a Monterrey. Me gusta mucho que veo mucha gente en la calle, veo mucha gente caminando, hay mucha montaña, los árboles se ven muy bonitos. El aire se siente fresco, se siente limpio. La ciudad es bastante limpia. Eso me gustó mucho, puntos extra para Medellín. No, pero me va a tocar hasta después de la pelea. Bien, bien, hasta después de la pelea, porque ahorita pues andamos a super dieta. La alimentación. Yo creo que es uno de las cosas más complicadas porque... Yo me iría por una bandeja en país. Ha habido días en los que me ha dado como atracones, si se le podría decir así. En los que de repente me ha dado como por comer mucho. Estuve ya un mes concentrada en Ciudad de México, en el cual estuve bastante aplicada. Regresé a Monterrey, vine acá y me descuidé tantito. Me sueltan tantito y yo ya ando volando con la comida. Para después de la pelea me gustaría mantenerme, la verdad. En cuestión de la alimentación me gustaría mantenerme, pero sí me gustaría aquí aprovechar y probar todo lo que pueda. No me importa si me tengo que ir jugando. Quiero probar todo. Creo que lo más difícil del transicionar de la velada a Stream Fighters es el no tener descanso. Porque estamos hablando de que la velada terminó el 13 de julio. Yo regresé a Monterrey a mediados de julio, descansé una semana y a partir de ahí, órale, otra vez. Duro y dale con los entrenamientos. ¿Qué es así correr? ¿Qué es eso? Tengo miedo. Tengo miedo. Sí, tengo miedo de que me vuelvañico esa más. Bueno, ¿qué son? Ay, no. No, yo todavía sigo en show. Yo la verdad no. No hubiese querido que se hubiesen enfrentado a ellos. De pronto ella, Alana, que hubiese venido, sí, al evento, pero tal vez a pelear con otra persona. Pero ¿por qué con cona colombiana? O sea, al corazón no voy a tener dividido. Porque es que pues, por una parte es colombiana, o sea, es mi tierrita, pero es que también México se ha sabido ganar, como decía Precia. Y la verdad, es una muchacha muy, muy bacana. Hemos tenido la oportunidad como de ver un poco más de su contenido y me parece una muchacha muy bonita, muy chévere, muy humilde. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa en esta pelea. Mira que aquí te dejó Anso un comentario. ¿Anso? ¿Por qué? Cuando es y no pelea, y no pelea Lucía si ya quería pelear con el marido. Ay, sí, panza, no. Porque quería pelear contigo, ¿no? Yo no peleé contigo. Sí, ya me quería pelear. Sí, verdad. ¡Ey! Sí, ahora le gustó. Sí, ve mucha gente. Ahora le gustó Romero a defenderte. Ay, tú eres muy dramático. ¿Te pasa? Sí, chicos, sí, sí, sí. Yo no soy capaz... ¡Ay, señor! O sea, nada que ver. Lucía me dijo, hoy nomás me dijo que si no me casaba con ella me zampado uno de estos pegos. Ay. Sí, chicos. Así es que por favor apóyennos aquí abajito para que Lucía no me pegue. Sigamos viendo. ¿Qué viaje? Eso fue un problema que tuve durante la velada y durante ahorita, que estuve viajando mucho, entonces eso me afectaba, me afectaba bastante porque perdía el ritmo de los entrenamientos. Ahora que tenía varios viajes a Ciudad de México, aproveché, me quedé allá y me traje a todo el equipo. Dije, nada, vénganse todos y acá entrenamos, acá grabamos y acá nos vamos al barrio y acá nos vamos con los niños y luego nos vamos a entrenar acá y acá y acá. Y vamos a ir con un boxeador profesional e hicimos de todo. Me tocó de niña pelearme muy pocas veces y de hecho la más lúcida de mis recuerdos fue de cuando una vez estaban molestando a mi hermano y yo lo metí y nos agarramos allá patadas con un niño. Mi papá al principio ya no quería. Cuando a mí West me invitó, que fue incluso antes de que se anunciara la velada, yo no le había dado una respuesta y de hecho creo que duré meses sin darle una respuesta concreta de que sí. Y ya hasta que me dijo, oye, ya se van a cerrar todo, ¿qué onda? Le dije, pues ya te había dicho que lo iba a pensar y pues ni modo dejarte sin peleadora, pues vamos a darle. Mi papá era el que menos quería, sobre todo porque él es muy miedoso, él no le gusta que me esté agarrando a golpes. A él no le gusta tampoco que me esté sometiendo como a tanto estrés, a tanto esfuerzo, a tanto aprecio y tal, porque al final del día el deporte te necesita de aquí bien, te necesita de aquí bien cuerdo. Y era lo que yo estaba pensando en el avión hace rato, lo que les iba a platicar. Yo, o sea, creo que vengo aquí a Colombia como visitante y sé que como hay gente de la comunidad de West y gente de la comunidad en Colombia que me quiere, pues también son nacionalistas. Yo si veo un mexicano, pues a mí me toca apoyarme en México y a mi gente. Entonces sé que probablemente no me vaya a tocar como en la velada, que fue un abucheo duro, pero probablemente sí van a estar más inclinados por el lado de MAD. Entonces a mí me toca venir aquí como visitante a representar a mi país y no vengo solo a representar a mi país. Yo vengo aquí representando el trabajo de mi entrenador, representando el trabajo de los entrenadores que estuvieron también trabajando conmigo, porque además de Ronnie, que fue con el profe Dávila, estuve también. Con esas palabras de Alana, me hace pensarte que se tomó la pelea muy en serio. Sí, muy comprometida. Demasiado. O sea, me gusta ese compromiso de esa chica. Y es muy profesional. Sí, me gusta. O sea, y ella se dedica al poseer, que la llamo y le, porque tiene mucha disciplina. Y además, ¿sabes qué? Es muy cierto lo que dice. O sea, por más de que nosotros le tengamos ese cariño, ¿sí? Porque pues tampoco la vamos a tratar mal ni nada, pero pues sí hay cierta inclinación hacia MAD. Aunque ya vemos en el fondo, muy en el fondo, que de pronto pues MAD, o sea, ya viendo todo lo que nos ha dicho ella, yo digo, pues MAD sí está entrenando, pero digamos que ya se fue como mucho más profunda, buscó un boxeador profesional, ha estado, o sea, entrenando súper, súper a cabalidad, casi que no ha parado de entrenar desde mucho antes de la velada, está entrenando. Mientras que MAD duró como un mes o unos días que no entrenó por su cirugía, o sea, la cirugía de MAD también está muy reciente. Y seguí con la cirugía. Pero es la verdad. Entonces ella no ha entrenado lo mismo. Y siento que MAD, o sea, se ha entrenado, pero no tipo, boxeo, boxeo, yo no sé, la verdad. Ay, no. José Rocha, ¿estás escuchando a Lucía? ...a prepararme para esto. Vengo a dejar en nombre, en alto el nombre de ellos. Vengo a dejar en alto el nombre de mi país. Vengo a dejar en alto el nombre de mi comunidad, de gente, porque al final del día yo traigo la... ...a representar como debe de ser. Y yo no vengo a otra cosa que no sea a ganar. Yo siempre he sido muy positiva. Ahora que me preguntaste cuando era niña, siempre he hecho deporte y siempre he ganado absolutamente todo. Yo no conozco lo que es perder y no lo pienso conocer el domingo. No existe la duda porque si la primera persona que desconfía voy a ser... Esa plástica se perdió, papá. No sé si la duda es que estén a mi alrededor. Porque lo único que yo necesito el día de la pelea y el día del pesaje y estos últimos tres días que quedan, es a la gente que está conmigo que viene a darme una vibra positiva, a mí misma con una mentalidad fuerte. ¿Qué es lo que te digo? Del deporte va de la mano todo lo que es la salud mental. Entonces yo trayendo aquí, vienen mis tres mejores amigos. Uno de mis mejores amigos también es de Colombia. Somos un grupito de cuatro. Uno vive en Bogotá y los otros somos de Monterrey. Entonces viajaron todos, se pusieron todos de acuerdo para venir a verme. Viene mi mejor amiga. Viene mis seguidores míos que también son de otras ciudades de Colombia. Sí, 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 sí. Entonces yo tengo gente que yo personalmente invité a verme a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues les voy a demostrar todo lo que he trabajado. Les voy a demostrar todo lo que vengo planeando. Qué bacano, qué bonito, qué bonito ese compromiso. Sí, excelente, Wesco. Porque es una buena chica. Y porque, ¿sabes? Yo siento que... Lástima, sí. A pesar de que Má, pues sí, se la ha visto como ese compromiso de pronto de entrenar, pues siento que no es lo mismo, ¿sí? Porque ella, pues primero ya no tiene como ese gusto como tal por el boxeo, diría yo. O sea, simplemente hace todo, le pareció bacano participar en el evento y ya. Pero siento que Alana tiene como ese amor hacia el deporte, lo que lo hace comprometerse, disciplinarse. Y además de eso, pues, o sea, lo ve todo como muy serio, ¿sí? Y yo siento que Má lo ves como parchar, ¿sí? Como que, ah, bueno, vamos a darle así como por la experiencia, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, sí siento que va a haber una buena pelea. Me perdí de fiestas por los entrenamientos, me perdí de muchas cosas por estar enfocada. Entonces, lo único que queda es hacer que todo eso valga la pena. Yo creo que tengo un top 3. Me gusta mucho el pitbull cruz, le he agarrado mucho cariño, además de que he entrenado con su manoplero el profe David Dávila, que él es quien me estuvo llevando en los últimos entrenamientos que estuve la semana pasada en Ciudad de México. Entonces, le tengo mucho cariño por eso y también porque siento que tiene un estilo de pelea muy, muy agresivo. Y a mí me gusta eso, me gusta que se vea pa, pa, me gusta que si falla un volado, que se vea que la mano iba con todo el brazo completo y no solo el brazo, el cuerpo, el caderno, la altura, hasta la punta del dedo chiquito del pie, se ve. Y eso a mí me gusta mucho. Canelo, una figura mundial, tiene mi respeto y mi admiración entera porque a pesar también de los malos comentarios, es deportista, hecho derecho. Canelo, son los mejores boxeadores del mundo. En alto tantas veces y nos ha representado como a mí me gustaría representar este domingo a México. Y Julio César Chávez. Julio César Chávez ni se diga. Me encanta que está bien metido en todo lo de las peleas. Yo creo que existe hasta la posibilidad de que vea las peleas del domingo porque en la pelea de la velada, yo cuando salí, el primer mensaje que recibí fue de Julio César Chávez. Cuando yo salí de la velada, veo mi celular y digo, felicidades campeona, Julio César Chávez. Y yo estaba contenta, estaba muy feliz. Entonces, ojalá y se vuelva a repetir. He visto varios de sus entrenamientos. Ya me preocupó, la que es cierto. Pero, todo un rato chico iba a decir que, lastimosamente, a la pelea no se le ha dado como esa duda en los medios de comunicación. No he visto como esa publicidad, ¿sí? Pero de verdad, Westworld, que sí se la merece. Porque es que son dos países hermanos, dos países amigos, Colombia, México. Y cada una está representando un país, cada una de estas chicas. Y la idea también es que el deporte en la moneda también sea visibilizado. O sea, sería muy bonito, sería muy elegante, muy a gusto ver todo eso y que le metan esas ganas. Ver cartelera. Hablar en algún momento, le digo a Westworld, que le metía más ganas eso. Que le diga a los compañeros, a los otros condenantes, que le metieran publicidad eso. Ajá, sí. Sí, es muy cierto. Y además, lo que tú dices, los ayudó a motivarlos. A motivarlos aún más y a darle como todo de sí para que ese evento salga súper bien. Y Westworld en Colombia está bien. Es muy reconocido. Sí, Westworld. Es súper reconocido. Sí, Westworld está bien. A mí me gusta. A la pelea que yo vi de Mar el año pasado con Soleil y los entrenamientos que he visto de ella, veo una mejora muy, muy cabrona. La veo más fuerte, no solo la veo más fuerte, sino físicamente se le nota. ¿Por qué? Sí, sí, eso es verdad. Ha ganado mucho más en la escuela. Yo sentía, por ejemplo, los brazos marcados, las venas, y es justamente como la veo a ella. Yo la veo fuerte, la veo bien. Me preocupa un poco porque supe que justamente hoy subí una historia de que estaba un poco enferma y hace una semana se había desmayado. Entonces, yo quiero que esté bien, porque yo quiero competir con alguien que venga también al 100. Yo quiero estar al 100 y quiero que ella esté al 100. Qué bonita, la verdad, qué bonito. Pues la única experiencia que he tenido... Y es honesta. Y es muy honesta. Cuando yo iba caminando en el ring, no sé por qué, pero no escuché los gritos, no escuché los abucheos. Lo único que podía repetir una y otra vez en mi mente eran las voces de los niños del barrio. Sobre todo de una niña chiquita que se llama la güerita, que es una niña que me quiere a mí mucho. Tengo muy marcado cuando estaba esparreando a ella gritándome, vamos Alana, vamos. Entonces, el momento en el que yo iba entrando al ring, iba repitiendo la voz de la niña en mi cabeza. No pensaba en mi mamá, no pensaba en mi papá, no pensaba en absolutamente nada. Repitía la voz de la niña en mi cabeza. Vamos Alana, vamos, vamos, vamos. Y era lo que yo escuchaba. Ya cuando llego al ring, pues entra mi papá, siempre está ahí conmigo. En la pelea del domingo también va a estar ahí conmigo. Entonces, va a ser el mismo caso. No sé si se haya vestido, no sé si vaya a ir vestido de rana. Eso es completamente de él. Eso es elección de él. ¿Quién sabe si traiga su traje de rana? Que no te voy a mentir, yo creo que sí. Pero estoy segura de que el momento en el que pisemos el ring y el momento de que él se saque su casco de rana, porque probablemente sí lo vaya a traer, a partir de ahí ya es un papá, yo te necesito como un apoyo y además escucharle a mi papá gritando es una cosa de loco. Es muy bonito. Sin que está metida a mamá, pero estás embalada. Estás embalada. Se convierte en otra persona. O sea, cada esparreo. Es que ese amor, esa entrega que le dan a todos los que hacen que hace que nos dejo actuar. Dale, 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 no te rindas, no te rindas. Siento como una voz como si me estuviera hablando de más allá, de que no te rindas, órale, no puedes más. Eso es todo lo que tienes. Como si fuera una presión. Todavía no llego al límite. Puede que físicamente ya esté en el límite, pero mi cabeza está pensando de que no, tú puedes más, tú puedes más. Y creo que eso es algo muy fundamental para el día de la pelea. Ya vi cómo es la Macarena por fuera. O sea, yo creo que es mejor que sea tan cerrado y que sea circular, que esté en el medio. Siento que el ambiente va a ser de locos. Cada persona que esté ese día ahí lo va a recordar, sin duda alguna, hasta la fecha en la que se vayan de este planeta, así como lo voy a hacer yo. Porque el ambiente va a estar muy padre. Además de que van artistas padres. Yo entro con un cantante que es también muy cercano a mí. Como esto sale... No, y no solo eso, sino es que van a estar muchísimos influencers en ese evento. Sí. Muchísimos. O sea, eso va a estar de loco. Eso va a estar desplegando. ¿Será que ahí daba? Antes de la pelea, no sé, no voy a desplegar. Pero eso también es algo que me hace mucha ilusión, porque es lo que te digo. Mis mejores amigos de toda la vida, mi familia, personas que he conocido a lo largo de lo que he hecho contenido, que se han vuelto parte también de mis amistades, de la gente que yo quiero. Vamos a estar todos ahí. Entonces venimos todo el grupito de Mexas. Seré una, una mexicana la que pelea, pero somos como 40 cabrones los que venimos. Sobre todo el apoyo y la mente. Sí. Y 120 millones. Para mí, ya más allá, lo físico, lo que vaya a aguantar, lo que no vaya a aguantar, pues va a ser por puro corazón. Y yo estoy segura de que probablemente el caso de Mav va a ser similar, porque al final del día es una pelea que no es profesional, ni siquiera es amateur. Entonces, el que gana se lo va a llevar aquí por corazón, por coraje y por aguante físico. Yo sí lo apostaría. Yo sí apostaría mi cinturón. Si ella está dispuesta a apostar el suyo, apostémoslo. ¡Wow! Bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Ronaldo. Me dicen Ronnie. Soy entrenador de boxeo. También peleo, ahorita estoy inactivo, tengo dos años inactivo, pero el año que viene previamente Dios y nos volvemos a subir al ring. Pues también creo contenido de boxeo ahí para la raza y para que aprendan y de repente hago un poco de comedia. Sí, la neta, la neta me gusta mucho lo que hace Weskol. O sea, de los creadores, para mí Weskol es uno de los que me gusta mucho lo que hace. Se lo dije a Lana, le dije, me tienes que llevar acá una fotito con él. He aprendido mucho de ella. He aprendido mucho de lo que vuelve y también en entenderla porque pues al fin de cuentas no solamente conlleva el boxeo, sino tiene varios proyectos como la Kingsley, tiene otras cosas que no puede estar al 100% acá. Entonces también la comprendo mucho en eso. Pues es una chica muy disciplinada. La verdad, no batallo. Ella hasta a veces hace ejercicio de más. O sea, siempre está dando su máximo. Está ahí, está el pendiente, altibajos de repente, pero como todo. Pero la verdad es que yo estoy muy agradecido con ella por la oportunidad de darme la confianza de pertenecer, pertenecer en su equipo. Y la verdad es que... Más bonita persona. ...está en este evento porque sé que va a estar muy bueno. Ey, ¿qué onda? Soy Alana, estoy aquí en Medellín, Colombia, el 20 de octubre. Este domingo es mi pelea en Stream Fighters 3, evento de Weskol que será transmitido por su canal de... Un mapa. Un mapa. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los que entrenaron un mapa? No, yo jamás en mi vida pensé que iba a hacer algo así. Pues ya es porque uno no hace contenido y le gusta hacer cosas diferentes, pues yo nunca imaginé hacer eso. Yo siempre he sido muy relajada. Igual pues mi alimentación siempre ha sido bien y pues no he sido de entrenar mucho, pero también pues he ido al gimnasio a veces y así, entonces no es como que haya... La diferencia es mucho. Claro, es la pareja de uno y uno era la persona que uno quiere que se esté ahí dando puños. Es durito. Por mi parte, pues como mi rival es mexicana y yo soy creadora de contenido, pues la expectativa que yo tengo es entrar un poquito más a ese país, ¿sí me entiendes? Más que yo me muevo en TikTok y eso, y TikTok ya es muy duro. No, bien, pues yo me siento bien. Al principio sí me siento... No, entonces... No estoy segura, pero ya pues ahora sí más segura de mí misma con lo que he hecho todo este tiempo. Pues yo no sé si yo sea muy simple, pero yo no siento pues como nada porque yo no miro a la gente. Yo el año pasado pues yo ni siquiera miré la multitud, yo iba a lo que iba y ya. Yo no miro a nadie. Sí. Creo que la gente que de pronto me sigue ha visto mi proceso, ha visto mis historias y lo que yo subo, si han visto un cambio y ha visto pues que les estoy mirando como la ficha. Obviamente mi rival por lo que hizo pues allá en España también tiene mucho público y estamos como ahí nivelando. Esto sí lo vuelve a uno muy disciplinado. Tener que levantarse todos los días y hacer lo mismo y la repetiera de la repetiera porque el boxeo es mucho de repetir. Luego lleva un punto en el que usted dice, marica, ya no quiero más esto, pero ahí es donde entra la disciplina a jugar en este tema. Yo siento que por ejemplo el boxeo de esta manera, la primera vez que lo hice, no voy a ponerlo muy de lleno, pero es cierto que en algún punto de mi vida la cambió y me ha inspirado a querer inspirar a la gente que me sigue, a los jóvenes, a todo eso, a que cambien su vida por medio de este deporte. Hasta hace poquito entré en la realidad de decir, parce, es que hay gente que realmente me ve... Ahí sí la veo, ahí sí me está gustando. Sí, se hace un poquito más. Sí, se hace un poquito más. La cantidad de gente que me sigue y que me apoya y que me quiere por medio de una pantalla. Sí, eso me ha inspirado mucho también como a meterme un poquito más de lleno en esto y a incitar a la juventud a eso. Después de la pelea se vienen muchas cosas y vienen muy ligadas también al tema del boxeo y todo eso. Si Dios lo permite, creo que voy a inaugurar mi propio gimnasio de artes marciales mixtas. ¿Está enferma? Estaba muy cansada y le dije, va a pelear, ¿estás bien? Yo peleo, yo segura, mira que no puedo ni respirar. ¿Segura vas a pelear? Yo voy a pelear, yo voy a pelear. Marica, se montó, empezó a tirar puños, pues chocaron guantes, empezaron a darse re duro porque ellas dos se dan a muerte. No, aquí muchachos, aquí ya no hay nada que hacer. Sí, ya lo he hecho. Nada que hacer, aquí no es que me estoy enferma, que ya no sé qué. Aquí estás en medio del lío. No, pero siento que... Tiene que te subas al ring. Siento que, pues como lo decía, sí hay una gran diferencia de pronto en la forma tanto de hablar como de también de entrenar de ambas competidoras, pero siento que MAP puede dar una buena pelea. Sí. MAP simple y sencillamente, me estaba tirando puños, bajó los brazos y se fue de Manuela, la alcanzó a coger, le cogió la cabeza, pero cayó ahí como una... ¡Pusilla! Desmayada. Le saqué el bucal y ella no volvía, casi la cojo a cachetadas porque ella me estaba asustando, porque ella se quedó ahí. Yo, oye, le abría los ojos y... Y ella ahí desmayada. Pero yo sabía pues que era por la gripa, no era que le hubieran pegado ni nada así como grave. Pero nada, y tiene una mentalidad muy hijueputa. Parce, MAP tiene... O sea, de las grandes cualidades que tiene ella es esa mentalidad. A MAP es, marica, como un perro de pelea. Y cuando le ha tocado pelear con hombres, se para y le pegan porque no le dan suave tampoco. Y ella es pa' adelante siempre. No, parce, MAP tiene una mentalidad muy hijueputa. Muy hijueputa. O sea, ese día, ese día de la pelea la van a ver. Pero, o sea, MAP, el primer String Fighters que estuvo, que fue el 2, ella empezó como con un mes de anticipación. Pero eso había que quitarle que literalmente entrenó 20 días. Con lo de los fines de semana, porque hubo dos, tres días que salió. Un fin de semana, pues, muy largo en el que salió. Fueron 20 días de entrenamiento. Pero, parce, pues, hizo... A pesar de que fue muy poquito tiempo para entrenar, ganó su pelea. No fue la más técnica, no fue... No fue la mejor pelea de su vida, pero, pues, la primera pelea... Esta tiene que ser buena. Y en el sitio, porque es que cuando uno pelea, sabe que el público afecta. Y se los digo yo, parce, que el peor momento para mí de las peleas era caminar. Del camerino a la jaula. Yo salía con cara de gonorrea y enojado y como si fuera el mal máquina de todos, pero por dentro siempre sí. Y, güey, puta, ¿yo por qué estoy metido en esta mierda? Cada vez es la misma mierda. Y yo, porque es que sí, vamos a ver. Salió para la primera pelea como si fuera una peleadora profesional con toda la experiencia del mundo. Y eso me gusta mucho, entrenarla a ella. Su mentalidad es otra cosa. A todo el mundo que empiece a hacer un deporte por gusto, usted como persona empieza a cambiar muchas cosas de su vida. Usted empieza a fijarse ya en la alimentación, en que si me tomo un chorro, entonces, ¿cómo voy a estar para el entrenamiento? Creo que le ha ayudado mucho a crecer también como persona, a darse cuenta de cómo es la vida de un peleador profesional. Los ha visto bajando 8 o 10 kilos para una pelea. O sea, ella está tan montada en la película que yo creo que su estilo de vida, a mi parecer, era tranquilo. Pero ahora está mucho más. O sea, es muy consciente de todas las cosas. Yo le puedo decir, Mav, a calentar. Ella ya es capaz de calentar sola y hacer un buen calentamiento. Mav, en este momento, si la pones a trabajar, si yo no estoy, le digo, vea, este es el plan de trabajo, lo cumple al pie de la letra. Les quiero invitar a que no se pierdan este 20 de octubre mi pelea con Alana en la Macarena, que va a ser transmitido por el canal de Westcon en Kika. Bueno, pues la cosa ya está. Ya está casi a puertas de cerrarse el trato, como dicen por ahí. Nos vamos a estar muy pendientes de esta pelea. Yo no dormiría. Yo tampoco. Yo estaba la noche te dándome golpes. Yo no dormiría. Y eso a mí me pasaba al principio cuando empecé a trabajar en el restaurante. Y cuando empezaste a... O sea, yo soñaba fritando. ¿En mi restaurante? Sí. Yo me soñaba haciendo comida, me soñaba atendiendo a la gente. Ay, no. Yo cada vez que empiezo algo así, un nuevo proyecto, empiezo a soñarme conmigo. Y cuando se metió conmigo también soñaba igual. Claro. Bien. Muy bueno, muchachos. Así que no olviden activar esa campanita, suscribirse, compartir el contenido para que podamos llegar a más personas. Está interesante. No se la pierdan el 20 de octubre. Así que la respuesta está de hecho. Este domingo. Vamos a ver si Dios quiere. Quedamos, muchachos. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Y hasta un próximo video. Chao. Chao.